El tema del agua estamos coordinando con la autoridad local, solamente la dotación es una hora, pero tratamos de optimizar al máximo. Mario Anchita, director de la institución educativa Genaro Guamanacuache, expresó con preocupación que el cerco perimétrico del colegio es un peligro para los estudiantes, ya que no está estable y podría colapsar en cualquier momento, generando una desgracia. ¿Cuál es el problema que enfrenta la institución educativa previo al retorno a clases bajo la modalidad semipresencial? Buenas tardes, Dios le bendiga, AECO Televisión, precisamente el día de hoy ya hemos iniciado el trabajo semipresencial en nuestra institución educativa. El día de hoy hemos tenido trabajo a nivel de maestros, todos los docentes contratados y nombrados, sin embargo la institución viene año tras año gestionando sobre todo la prioridad de la construcción de una infraestructura, toda vez de que adolecemos en esa parte y asimismo uno de los aspectos que más peligra es el cerco perimétrico. Como usted puede ver, el cerco a un solo toque se mueve, ¿no? Y las aulas de nuestros ambientes, sobre todo del nivel secundaria, son de techo de torta, calamina, y asimismo pues las aulas de nuestra institución educativa no nos abastece. carecemos de aulas, toda vez que atendemos en el nivel primaria, 10 secciones, 300 estudiantes, y en el nivel secundaria también 10 secciones, 280 estudiantes. En la institución tienen el problema del servicio del agua, el cual solo llega por dos horas y afecta el retorno a clases, puesto que se necesita dar abasto a todos los estudiantes que requieren lavarse correctamente las manos. Así es, estamos implementando también todos los protocolos de bioseguridad y principalmente el lavado de manos. Bien, con respecto al cerco perimétrico que ya hemos visto, hemos presenciado cómo se mueve, ¿eso es un peligro para los niños porque podría llegar a colapsar? Así es, podría llegar a colapsar y vamos a, antes de iniciarse las clases, vamos a poner el cordón respectivo de peligro y poder también concientizar a nuestros estudiantes que no se puedan acercar al perímetro de nuestra institución o a todo el cerco de la institución. ¿Ustedes han conversado con la municipalidad para que les brinde el apoyo necesario para poder quizás gestionar y levantar un nuevo cerco perimétrico que sí esté en buenas condiciones? Sí, precisamente quien le habla ha asumido la dirección en el año 2020, sin embargo esta gestión viene años más atrás. Manifestó que han solicitado el apoyo de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista para que se gestione un nuevo cerco perimétrico que esté en buenas condiciones y solucione el problema del agua para que los estudiantes puedan asistir al colegio en las condiciones óptimas que se requieren. Yo llamo a la autoridad local, regional, nacional, la visita a nuestra institución educativa San Juan Bautista, un distrito bastante antiguo y que verdaderamente merece no solamente tener un cerco perimétrico seguro, sino también a ver la infraestructura, las aulas, los mobiliarios, cómo vienen desarrollándose las clases en esta institución educativa. Para que los niños tengan las mejores condiciones óptimas para desarrollar sus clases. Así es, toda vez de que en las gestiones he visto que en esta institución educativa funciona el nivel primaria y secundaria, sin embargo también tiene aulas prestadas al inicial número 13 de San Juan Bautista, entonces creo yo de que las autoridades, como vuelvo a recalcar, local, regional y nacional, tienen que echarle una mirada a este lugar, a esta institución educativa que brinda pues el servicio educativo en estas instalaciones, inicial, primaria y secundaria.